Manejo del equipo de seguridad para soldadura autógena. Es importante que conozcas cuál es el equipo y las medidas de seguridad en la práctica de soldadura autógena, ya que con ellos puedes reducir el riesgo de sufrir algún accidente. Los riesgos y los factores de riesgo que se suscitan cuando se está soldando son Explosión o incendio durante los procesos de encendido y apagado, por utilizar incorrectamente el soplete, un montaje incorrecto o estar en mal estado. También se puede producir por retorno de la llama o por falta de orden y limpieza. Quemaduras por salpicaduras de metal incandescente y contactos con los objetos calientes que se están soldando. Proyecciones de partículas de piezas trabajadas hacia diversas partes del cuerpo. Exposición a humos y gases de soldadura, generalmente por no contar con sistemas de extracción eficientes. Cuando realices esta práctica, debes considerar dentro de tu herramienta el equipo de protección individual, el cual disminuye la probabilidad de que tengas un accidente. El equipo se compone de Polainas y casaca de cuero Diseñadas para proteger e impedir la penetración de chispas provenientes del proceso de soldadura. Zapatos de seguridad con casquillo de acero Utilizados para cubrir los tobillos a fin de evitar el atrape de salpicaduras o si algún objeto pesado cae sobre tu pie, estos puedan amortiguar el golpe. Careta de protección Esta protege tus ojos, cara, cuello y debe estar provista de filtros de luz. Guantes de cuero de manga larga Tipo mosquetero con costura interna para protegerte las manos y muñecas Manguitos de cuero Te protegen las extremidades superiores de roces y salpicaduras calientes Mandil de cuero Diseñado para preservar tu ropa y protegerte contra roces, quemaduras y salpicaduras Casco de seguridad Cuando el trabajo así lo requiera Protección respiratoria contra gases o humos metálicos Esta mascarilla debes usarla siempre debajo de la máscara para soldar Debe ser reemplazada al menos una vez a la semana Es indispensable que portes la protección para los ojos Ya que al soldar con oxiacetileno La llama creada durante el proceso de soldadura Es una fuente muy poderosa de luz ultravioleta e infrarroja Que es extremadamente perjudicial para tus ojos Por ello, nunca los debes exponer directamente a la luz de la flama Usar gafas no solo te protege los ojos de la luz de la flama Sino también del calor que se produce Y de cualquier partícula metálica que pudiera salir volando Utiliza los cascos o careta Que generalmente son de color negro opaco O de un color oscuro Para reducir cualquier reflejo de la brillante luz Que es producida al soldar Esta te protege los ojos y la cara al soldar De la peligrosa luz y las partículas de metal caliente Que puedan saltar A falta de un casco Puedes utilizar un escudo Que ofrece la misma protección En este caso Tendrás que sostener el escudo con tu mano Tomándolo por el mango A diferencia del casco Que te permite tener ambas manos libres También es importante que tu ropa de trabajo Esté libre de cualquier rasgadura o abertura Para evitar que alguna chispa o pedazo de metal caliente Toque tu piel Tu ropa además Debe estar siempre seca Libre de aceite y de grasa Como puedes ver Los artículos de cuero Se utilizan en los equipos de protección individual Dado que es un material resistente al fuego Cuando utilices los gases contenidos En los cilindros de oxígeno y acetileno Es necesario que tengas presentes Las siguientes medidas de seguridad Transporta los cilindros en diablos Carretillas o montacargas Los cilindros deben estar siempre verticales Principalmente los de acetileno Porque si se encuentran en posición horizontal Pueden explotar Detecta las fugas con jabonadura Revisa el código de color del cilindro Antes de usarlo Evita que les caiga aceite o grasa A los cilindros No uses grasa en las conexiones Cuando trabajes con el tanque de oxígeno Las medidas de seguridad específicas Que debes de tomar en cuenta son Nunca permitas un exceso de oxígeno en la atmósfera No uses el oxígeno como sustituto del aire comprimido No dejes abierta la llave del oxígeno Mientras realizas otra actividad No uses mangueras con fugas En lugares cerrados No uses oxígeno Únicamente aire No apliques oxígeno sobre la ropa No conectes herramientas de aire al oxígeno Mantén llamas, chispas y calor Lejos de los cilindros de oxígeno Evita tocar la válvula del oxígeno Cuando tengas grasa en la mano O en el guante Ya que esto puede provocar que explote el tanque Cuando trabajes con el tanque de acetileno Las medidas de seguridad específicas Que debes tener en cuenta son Presión máxima recomendada de un kilogramo sobre centímetro cuadrado No uses material de cobre con el gas acetileno Ya que se producen acetiluros Los cuales explotan fácilmente cuando se secan Trabaja con acetileno solo en espacios abiertos El 2% de acetileno en oxígeno es explosivo No permitas fugas de acetileno en espacios cerrados Usa el olfato para detectar fugas El acetileno huele a ajo Podemos resumir las medidas de seguridad en los siguientes puntos Usa siempre gafas protectoras cuando trabajes con un soplete encendido Utiliza guantes de un material resistente al calor Como el cuero curtido al cromo Para protegerte las manos No debes utilizar zapatos abiertos ni deportivos Emplea calzado de seguridad con punteras de acero Mantén la ropa libre de aceite o grasa No permitas que la ropa se sature con oxígeno Utiliza ropa resistente al fuego Delantal, manguitos, perneras y guantes Usa las mangas largas Las bolsas sueltas cerradas Y las valencianas del pantalón desdobladas Utiliza casco o caretas con el vidrio de filtro Del grado correcto Cuando uses careta de mano en lugar del casco Aplica las mismas precauciones Utiliza gafas protectoras cuando elimines con un cincel La escoria de una soldadura No lleves en el bolsillo cerillos Ni encendedores de gas o de líquido No trabajes con equipo que sospeches está defectuoso Informa de inmediato a tu supervisor Cerciórate de que las personas cercanas Estén protegidas contra los rayos de la luz Antes de que empieces a soldar Para probar si hay radiación de calor Acerca la palma de tu mano a la pieza de metal Pero sin tocarla No toques la pieza de metal con la mano desnuda Aunque no produzca brillo por el calor Como puedes ver Tanto el equipo como las medidas de seguridad Son muy importantes El no respetarlas o no portar el equipo de protección personal adecuado Puede ser un factor importante de riesgo Tanto para tu persona Como para los que están alrededor de tu zona de trabajo ¿Qué es lo que está pasando?